Estos son 5 toboganes naturales que no sabías que existían en México. Cañón de Matacanes, Nuevo León. Este lugar es famoso no solo por su belleza natural, sino también por su increíble circuito de cascadas. En el sitio también hay dos cavernas con ríos subterráneos. Algunas formaciones rocosas semejan toboganes y resbaladillas naturales y muchísimas actividades más. Cascadas Roberto Barrios, Chiapas. Este bello lugar se destaca por sus hermosas pozas de color turquesa y por los espacios en los que se forman divertidas resbaladillas naturales para los que quieran sumergirse en el agua de forma muy original. Paso de Vaqueros, Guanajuato. Un lugar con una majestuosa presa y un cañón en donde se puede hacer rapel sobre una cascada. Hay distintos saltos de agua, resbaladillas sobre rocas y lagunas para nadar. Parque Cascadas de Comalá, Jalisco. Este parque natural es un lugar perfecto para los viajeros amantes de la naturaleza y de la aventura, pues además de apreciar paisajes maravillosos, podrán deslizarse por algunas caídas de agua que parecen toboganes. Cañón Río Verde, Estado de México. Un escenario único que cobra vida gracias a las hermosas cascadas que se forman entre grandes paredes de roca. Además cuenta con pozos y toboganes naturales que conquistará a los amantes de la aventura. Cuéntanos, ¿conoces o te gustaría conocer alguno de ellos?